Dos de la tarde, abrazo para todos los que nos escuchan. Hay mucha gente escuchando en el país, Mavila Cobara. En otros países también. Y no sé si vamos a llegar nunca como este año a nuestra carrera. Nunca nos han escuchado en ámbitos internacionales. Sí. Le chupemos la fama a Coqui Ramírez. ¿Qué te pasa? Pero para él. No, no está mal. Te querés colgar de... Yo no hablo español. Yo soy amiga de Coqui Ramírez. Sí. Pues es que iba a la panadería diciendo que ella es amiga tuya. Y me descontaron tres panecitos. ¿A ti me quedan bien? Obvio. Mirá que hoy nadie regala nada con la malaria. ¿Sos compañera Coqui? No, vas a tener panecitos. ¿Vas a conseguir algo? Trae algo para compartir. Bueno, lo voy a tratar. Bueno, es. Tenemos una silla entre medio. Recién me dejo. Sí, para marcar la distancia social. Tres fantasmitas. Usted tiene una... Usted tiene una novedad. Julieta Díaz, la actriz. Julieta Díaz. Ajá. Bronza, me encanta. Brocha. Muy buena. Bueno, vivió una situación muy desesperante en su casa. ¿Es que no se va a pasar? Muchas veces. ¿Cómo? En la vida real. En la vida real también. ¿La quería interrumpir? En la vida real también. ¿Hubo amor a él? Suar le dio... Como dijo Flor Peña, si actuaste con Suar, pasaste por su cama. ¿Cómo? ¿Y con más, mujer Diego? Por favor. ¿Eso dijo quién? Florencia Peña. Como yo nunca anduve para Suar, gracias a Dios no pasa por su cama. En serio, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, Julieta Díaz, ¿qué le pasó? Ay, no sé. Ahora me quedé preguntando. Ay, la interrumpí, le caí la noticia. No, Julieta Díaz vivió esta situación muy particular en su casa, desesperante. ¿Y quién la ayudó? Ahora, ¿qué le pasó? Se le metió... ¿Dónde? Ay, Dios. ¿Por dónde? Estaba junto a su hija, ¿no? En su casa. ¿Ves? Y se le metió un murciélago. ¿Murciélago? Con lo del coronavirus. Es lo peor que te puede pasar. Ella pidió. ¿Se lo comió? Pidió ayuda, dijo. ¿Me ayudan con algo? Preguntó. Anoche se le metió un murciélago en mi casa y no sé si salió de nuevo o si está adentro. No sonrías. Chicos, ¿cómo atrapan un murciélago? Buscamos por todos lados y nada. No. Estoy con mi hija. No sé qué hacer. Necesito una agencia, un especialista que venga a casa, que lo saque. Bueno. Ayúdenme, ayúdenme. Dicen que se te prenden de la cabeza, del pelo. ¿En serio? No, a mí nunca se me ha hecho. Una vez como tipo bate, le pegué y le di. ¿A un murciélago? Sí, a un murciélago. Vivía Nueva Córdoba enfrente del, ¿cómo se llama? Perdón. Blanquiscus. De los capuchinos. Capuchinos. Hay muchos. Ah, muchísimos. En Nueva Córdoba hay muchísimos. Y palomas. Y... En mi barrio también yo escucho hacen... Sí. ¿No? ¿Qué hizo esta mujer por el Dios? Y Diosuda. En las redes sociales. ¿Y qué le han dicho? Hubo reacciones de todo tipo a su pedido. Algunos la agarraron para la chacota, como bien dice. Chacota. Le recomendaron que lo espantara con ajo, con un cruce. Con un torre. Con un cruce. Bueno, pero también respondió Mariana Genesio Peña, la compañera de elenco de Pequeña Victoria. Le dijo, Juli, hermosa, ¿qué es esperante? Ojalá concieras a yo, gente. Ay, gracias. No. Solo así. ¿No pasa algo así? Creo que... Saludan al departamento de Cerro Gonzaga con el bicho adentro. ¿Cómo el bicho adentro? El bicho adentro. Bueno, la Fundación Vida Silvestre. La muerte del alcohol. El bicho adentro. Todos los temas nos llevan a otras cosas. El programa es tan cultural. Sí, como que va. Bueno, la cuestión es que la Fundación Vida Silvestre fue la que respondió también al tuit y aportó algunos datos para ayudar a la actriz. Le dijo, en principio son inofensivos, no te van a atacar. Podría ocurrir que muerdan al ser manipulados con las manos desnudas. Le dijeron, tipo, ponerte guantes. Para que no lo mate, pobrecito. Le aconsejaron que si vuelve a aparecer, trate de capturarlo usando una toalla, ponerlo con cuidado dentro de una caja y dejarlo en el balcón o la terraza para que pueda irse. Pero entonces, ¿nunca más apareció de vuelta? No sabemos cuál es el final de esta historia. Capaz que entró y salió. Y a dudas, todo lo que entra sale. Pasan que se meten en cualquier lado y se quedan así arrinconados, chiquititos. Le pasó a mi hermana, el suegro de mi hermana, la familia de Jujuy, le mando un besito a Eliseo, buscaban el murciélago y todo desesperado. Y no lo encontraban, no había forma. Y él estaba sentadito en la mesa de traje y corbata. ¿Dónde estaba el murciélago? No. En la corbata. En la corbata. Y nadie lo veía, porque claro, nadie, es como que se perdía en la corbata el color. Mi vida y todo, ¡pégate quieto! Y estaba el murciélago en la corbata de Eliseo, mi amor, mi fan número uno que le mando un beso. Pero bueno. A mí también una vez entró un murciélago a mi departamento y lo tapamos con una toalla porque estaba en el piso. Bien. Sacrificamos la toalla, ¿no? Y la agarramos así, arrastrando. Y la lava. Y cerra la ventana. Y la toalla era culera. Era grande. ¡Trae la culera, trae la culera! ¡No! ¡Casero! Estás en PX-196.